Les saluda Carlos Montemayor, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. El día de hoy, llegando hasta ustedes de Atomayor del Rey, acá en República Dominicana, donde también el Señor ha tocado los corazones de las almas para que alaben y bendigan a Dios. Hace unos días se celebró aquí la Santa Cena y vinieron de muchos lugares. Vinieron de Samaná, vinieron de la capital, Santo Domingo, de Barahona, de varios lugares. Y en este lugar se celebró esa fiesta llena de bendición para las almas. Ahora yo les digo, esta programación que llega hasta ustedes, les está haciendo sentir la invitación que tenemos en el nombre de Jesucristo. Acércate a buscar a Dios. Él prometió, el que busca, haya. Y el que toca, se le abre. Y aquel que pide, se le da. Y eso es lo que Cristo habló y Cristo cumplirá. Ahora nosotros te invitamos a buscar al Señor en el nombre de Jesucristo.